¡Suscríbete! Yo estudié y me he preparado mucho Y además... ¿Qué pasa? Bueno, pues es que... No tengo una estrella O por lo menos no una que funciona Bueno, pues nunca hemos tenido el caso de una estrella que no brinde Pues este es el primero Yo creo que es porque está malita Malita Pues el brillo es una reacción química debido a los componentes No a su forma Así que estarás bien Ahora, que si no quieres, podemos pedírselo a... No, 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 no Nosotros lo haremos ¿Estás segura? Segurísima, ¿verdad, David? No, es que pasa, David, de cariño ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo, está bien Una nave espacial estará lista Solo deben activarla En breve comenzaremos con la cuenta regresiva Prepárense ¡No lo puedo creer! ¡Voy a ir al espacio! ¡Yo, yo voy a ir al espacio! ¡Felicidades! Ok, ok Tenemos que concentrarnos Y hacer todo lo que dice el manual Paso número uno Limpieza del traje espacial ¡Voy a ir al espacio! Paso número dos Seministro de provisiones Paso número tres Paso número tres Silisa, tienes que concentrarte Dice el paso número tres ¡Ya, ya, ya! Verificación de la nave espacial Salud Todo marcha de acuerdo a los lineamientos Cero, uno, uno, de la misión fía flu ¡Eso soy yo! ¿Migel? Muy bien, tengo la nave y el casco Ocho, siete, cinco, la cochila, seis, la comida, cinco, un froth Cuatro ¿Froz? ¡Froz! ¡Vámonos! ¡No, no puedo! ¡No! ¡Es que no puedo volar! ¡Uno! ¡Métete la nave, rápido! ¡Espéranlo! ¡No veo nada! ¡Vamos a morir! ¡No siento mi cara! ¡Yo lo siento en mis corazones! ¡Ya lo tomo, salida! ¡Aquí no sale a todo, va a estar falso! ¡Guau! ¡Que despegue! Oye, ¿los estrellas usan calzones? Ay, pues, pues, ¿has oído hablar del polvo de estrellas? Sí, es hermoso ¡Ay, pues es nuestra brindilla! ¡Guau! Así que sí, todos usamos calzones Andrómeda, los hermanos Géminis, la osa mayor Y un par de calzones que yo... ¡Ya, ya, ya! ¡No quiero saber! ¿Por qué no me dijiste que no volabas? Sí puedo, pero distancias cortas Es que me canso ¿Ves cómo no eres una estrella? Yo no quería venir a tu misión ¡Ay, pues yo no quería que vinieras! Pero si no te traía, me iban a amonestar por infringir la lengua ¡Oye! ¡Quítate! Ay, perdón, es que es todo muy chiquito aquí Pues es que no es normal que la estrella viaje dentro de la nave Deberías dejarme aquí No, no, no Si, si te bajas aquí A mí me podrían cobrar del programa Mira, tengo todo calculado Tú solo debes Hacerte para allá y no estorbarme Mira, yo traje ¿Buscas algo? No Mi linterno Olvidé mi linterna Así que sin ella nos vamos a perder Brilla Solo un poco Tu linterna ya seguramente ilumina más que esto Claro que sí Porque esa linterna de luz solar Que me regalaron en mi cumpleaños número 10 Y en... No, pues Enciéndete Es lo único que tenemos Muy bien Adelante ¿Sabes a dónde ir? Sí Tenemos que ir a las lunas de Júpiter Activar el GPS de la Vía Láctea Dice que hay tráfico galáctico ¿O podríamos tomar el bulevar de a Marte? Oye, qué buena idea Muy bien ¡En marcha! Este lugar es muy silencioso Sí ¿No te aburres? Ya estoy acostumbrado ¿No hablas con nadie? Pues La estrella más cercana a mí Está a 100 años luz de distancia Así que no Si intentara siquiera decirle hola Tardaría siglos en llegarle el saludo ¿Te imaginas esperar tanto tiempo Para que alguien solo te diga ¡Hola! ¿100 años luz después? ¿Cómo estás? ¿100 años luz después? ¡Bien! ¿Tú? ¿100 años luz después? ¡Bien! No puedo imaginarme una vida tan solitaria Ay, no está tan mal De vez en cuando pasa algún cometa Y me cuenta todo lo que pasa en el resto del universo Ellos son como los periódicos del espacio exterior ¿Y los meteoritos? Ay, esos son como mosquitos Cuando llegan a impactarse te dejan cráteres Así como ronchas ¿Seguro que lo amas? Sí, los meteoritos son el peor peligro en el espacio ¿Sigues molesta por haber fallado tu examen? Me gusta que todo sea perfecto El universo es perfecto Y debes de tratar de ser así Perfecto Ay, ya veo Ay, mira, mira Un chango ¿Un chango? Sí, allá nos está saludando ¿Es verdad? ¡Hola, simio! No le digas así Es un chimpancé súper desarrollado, doctor En astronomía y física Soy intergaláctica Ay, perdón No sabía Hasta luego, profesor doctor simio Según mis cálculos Este planeta Es marco Es muy rojo Es por los componentes de su atmósfera Yo algún día seré una estrella roja No lo creo Algún día todas las estrellas seríamos grandes y rojas Pues tú serás una estrellita coloradita Nunca vas a ser una supernova Esas son unas grandes estrellas La primera niña misionera que atijó a la luna Iba acompañada de una supernova Era tan grande Que le hicieron un monumento Cada uno de sus picos Eran como brazos de luchador Fuertes y voluminosos Ay, esa estrella seguramente se convirtió en un sol Y no todas llegan a hacerlo Agárrate porque estamos pasando por un cinturón de asteroides Siento tus guillas Sí, te tiemblan los pachilleros Oye Dime que eres de buen comer Déjame en paz Ay, es que eres una niña diferente No eres como las demás Soy como las demás Incluso soy mejor Ay, sí, ya veo ¿No me crees? Sí, digo que ya veo Mira, mira Las lunas, las lunas Sí, esas son las lunas de Júpiter Eres muy buena misionera Qué raro ¿Qué pasa? Es que no avanzamos ¿Qué es eso? Es que Es como si un viento nos calara Pero no entiendo qué está pasando No hay viento en el espacio Pues ya sé que no hay viento Pero yo no lo puedo controlar ¿Qué es eso? Es un Parece un 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 avión negro Vamos a ver No hay viento en el espacio No hay viento en el espacio No hay viento en el espacio ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué? ¡Que no puedo brillar! ¿Por qué me faltaba? Estar atrapada en un agujero negro con una estrella que no sirve. ¡Lo intento! ¡De nada sirve que lo intentes y no puedes! ¡No debí traerte! Debí haberte abandonado en medio del espacio. ¡Nadie se iba a acordar que existías! ¡Vos! ¡Enciéndete! ¡Vos! 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 ¡No hay gravedad! ¡Ni fuerza! ¡Este debe de ser el problema! ¡Un gran hallo negro está consumiendo la energía del sol! ¡No tengo señal! ¿Cómo voy a encontrar a los otros? ¿Están aquí? ¡Luminica! ¡Alguien! ¡No hay nada! ¡Es como una caula sin barrotes! ¡Hola! ¡Alguien! ¿Yo ya había estado aquí? ¡No! ¡No era allá! ¡O sí era allá! ¡Ay no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No tengas miedo! ¡Tranquila! ¡Uy! ¡Ya hace mucho frío! ¿Qué es eso? ¡Creo que... ¡Hola! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Esa soy yo? ¡Sí soy yo! ¿Y esa es? ¡Luminica! ¡Oye! ¡Luminica! ¡No! ¿Por qué no me escucha? ¡Alto! 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 ¡Yo recuerdo ese momento! Fue cuando Luminica me pidió ayuda con su tarea y le dije que no pero bueno me estoy volviendo loca y estoy hielada no debí venir yo creía que que era la niña más valiente y la más inteligente pero no es así estoy sola yo yo quería tener amigos pero siempre los despreciaba por considerarlos tontos ahora miren quién es la tonta estoy solita en medio del espacio ya entendí el mayor peligro en el espacio no son los meteoritos es quedarte solo ¿vos eres tú? creí que tendrías frío este lugar es horrible creí estarme volviendo loca me vi a mí misma en el pasado es posible en los agujeros negros no existe el tiempo ¿por qué me ayudas? yo he sido muy mala contigo no he sido la única pero no importa al menos puedo servirte de algo este lugar es frío y oscuro no no es tan malo mira te enseñaré ayer me tiré un pedo y olía muy feo qué cochino eres anda inténtalo inténtalo no puedo ay no aquí nadie te escucha puedes contar tus secretos no quiero anda inténtalo inténtalo no no soy la primera en el cuadro de honor y me da mucho coraje a veces me peino con salivita y con los pies la primera vez que se me salió un moco me dio tanta vergüenza que mejor saqué la lengua y me lo comí lo mejor de no tener brazos es que no me apestan las axillas ¿por qué dices eso? porque así soy y me gusta tengo tres dientes chuecos los cachetes me tiemblan cuando corro me he orinado me he orinado varias veces de alegría y de miedo me gusta poner el chocolate en mi boca hasta que se ponga negra y asquerosa y me gusta mucho ser alta porque así alcanzo más fácil las galletas te sientes bien sí te sientes libre es feo tener prejuicios sobre ti mismo y sobre otros sí son como son como manchas que te van no es por el cielo ¿manchas? sí vos vos eres un genio porque las manchas todo el tiempo estuvo en mis narices y yo no me di cuenta por eso yo tenía que clasificar manchas ay sí sí no 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 te entiendo fue la luz la luz es tapada por las manchas pero eso no significa que no haya luz debajo de ellas es como este agujero podrá ser muy grande pero la luz que hay dentro puede ser lo más pero solo tengo tres pijos no dame la mano a ver no tienes más el universo nos dio manos no para trabajar sino para sentir al otro tú brillarás porque yo te ayudaré ¿estás segura? segurísima es tu momento Fos brilla Fos está funcionando Fos funciona Fos mira ahí están los misioneros sí sí vamos misioneros hay que brillar juntos ayúdenos a brillar hay que brillar tienen que salir de aquí vamos misioneros hay que subir a las naves durará mucho tiempo ayúdenos a brillar Fos date prisa tienes que subir a la nave no tienen que salir de aquí Fos pero tú no puedes volar no importa sal lo mejor de ser diferente es inspirar a otros a ser diferente con ganas cuando todas las 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 No, 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 no. Buena mañana para todos, es hora de levantarse. Hoy, por fin conmemoramos un año del éxito de la misión VIA. ¿Y cómo lo celebraré? En sandalias y bermudas, así es. Hoy se cumplen 209 noches con temperaturas cálidas, así que no se olviden de traer sus bronceadores. El anuncio de la nueva misión espacial se llevará a cabo en el Salón Central, así que den ese prisa. ¡Ya estamos por comenzar! Celeste, no haces nerviosa. Ya lo has hecho antes. No puedes. Buena mañana, Celeste. Buena, Estela. Todos ya están esperándote. ¿Son muchos? Todos y cada uno de los niños y niñas misioneras estelares, desde el más pequeño hasta el más grande. Ay, yo no tenía mucho, no sentía eso. Muy bien. Estás listo. Lo vemos. ¡Wow! Son bastantes. ¡Hola! No sé por dónde empezar. La baja de datos de virus ha sido actualizada. Ay, lo siento, lo siento, lo siento. Debe ser el generador. Lo arreglamos. No te preocupes, Celeste, bien. Lo sé. Aquí hace mucho calor. Pero si les digo algo, el calor que sentimos no es tanto del entorno. También viene de aquí. Hace un año, yo perdí a mi estrella. Solía ser una niña rupichosa y egoísta. Yo quería cumplir mis metas sin importar encima de quién pasara. El universo es un lugar frío y oscuro, lleno de peligros. Un agujero negro casi se consume por completo nuestro sol. Pero Foz, Foz lo hizo muy divertido. Yo creía que era incapaz de brillar cuando su brillo interior era deslumbrante. Lo que intento decir es que solemos juzgar a las personas porque son diferentes a nosotros. Pero, ¿por qué querríamos que fueran iguales? No importa que yo ahora no pueda ver. Mi camino lo ilumina Foz. Y cada vez que miro al cielo, yo sé que él está ahí. Puedo sentir todo su universo dentro de mí. Lo que sí quiero decir es que debemos de crear un mundo en el que todos quepamos. Un mundo lleno de empatía y generosidad. Es por eso que hoy, a un año de la misión Fiat Lux, lo celebro con un nuevo invento. Una nueva nave espacial para niños y niñas misioneros estelares. Diferentes y especiales, así como sus estrellas. ¿Quién dijo que se necesitan alas para volar? ¿Quién dijo que se necesitan ojos para ver? Lo mejor de no ver es que ella no me preocupa si mi ropa combina. Lo mejor de no ver es que yo no le tengo miedo a la oscuridad. Lo mejor de no ver es saberte conocido y sabrás que siempre vas a brillar dentro de mi Foz. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes Gracias por acompañarnos en esta función Más de Fiat Clubs Nos da mucho gusto verles por acá Estamos cerrando El fin de semana teatral de la compañía Somos Teatro que decidimos hacer por el segundo aniversario Y quiero presentarles Rápidamente al elenco y al equipo Que se encuentra en esta producción De mi lado izquierdo tengo a Fox Y su nombre es Ricardo Tadeo En el personaje de Celeste Karol Hernández Y su servidora Ivette Monterrosa Si te apretó la estela Este montaje fue hecho Bajo la dirección de Jesús Jaime Caletti Y en los controles Y moviendo la iluminación Estuvo Violeta Born Desde luego gracias al espacio A Café de Atrás Tercera Llamada Que nos da la posibilidad de presentarnos Que nos abre sus puertas muy amablemente Y nos recibe Gracias a Israel Ortiz Te lo agradezco Por este gran esfuerzo De verdad De mantener un espacio independiente No es sencillo Pero que bueno Que se pueda realizar aquí en Mayarta Algo más que quieras agregar Isra Jaime Pues nada pues muchas gracias Por estar aquí el día de hoy Con esto cerramos nuestras funciones De aniversario Ya esta compañía tiene dos años Y pues estamos bien felices De estarlo compartiendo Y estar regresando con esto A los escenarios en vivo Pues nada Muchas gracias al espacio Muchas gracias a mis compañeros Y pues nosotros somos teatro Somos arte Somos teatro Gracias Muchas gracias a mi